Buen día Carlos Maunás, delegado del distrito de Montecomán. Bueno, comentanos un poco la importancia que tiene justamente el recambio de las cañerías de agua potable aquí para el distrito. Bueno, mirá, este es un plan que hace varios años, que se está haciendo con la Municipalidad de San Rafael. Lo que pasa es que acá las cañerías de avesto cemento tienen 52 años de vida y hay que hacer un recambio. Bueno, a veces son obras muy caras y muy grandes y la cooperativa es una cooperativa chica, no las puede hacer. Así que las estamos haciendo en conjunto. Toda la cañería la he puesto, nos hemos juntado con el director de Electro-Tecne y Agua Potable, Paolo Yagüe. Bueno, haciendo un plan de obras y estamos renovando las cañerías, como te dije, de avesto cemento por plástico. Que es donde no están hechos los asfaltos, que va a venir el plan de asfalto, es para no sufrir rotura, es ya tener la obra de cañería del agua potable hecha, ¿no? Esto vendría siendo previo justamente a lo que vos marcabas recién acerca del asfalto aquí en las calles del distrito. Sí, hay un plan de asfalto en las calles del distrito, pero antes hay que hacer las cañerías mencionadas, viste, porque si no después sufrir rotura y está la rotura del asfalto. Así que el distrito, agradecer todo en nombre del pueblo y de la cooperativa, a la Municipalidad de San Rafael, bueno, al director de Electro-Tecne y Agua Potable, por conseguirnos unos caños que si no se le hace imposible a la cooperativa y al pueblo, ¿no? Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir y bueno, vamos a seguir el plan de obra, así que esperemos que cuando empiecen los asfaltos nos visiten y vamos a ver cómo vayan, vamos avanzando. Director de Electrotecnia y Agua Potable del municipio de San Rafael, bueno, comentanos un poco acerca de la importancia que tiene el recambio de las cañerías de agua potable aquí en el distrito de Montecomán. Sí, esto obedece a un plan muy importante, como decías vos, de recambio, no solamente de recambio, sino de instalación de nuevas redes de agua como para cubrir de mejor manera la demanda que existe aquí en Montecomán. Y como te decía, es un programa muy ambicioso porque esto viene previo a lo que es toda la obra de asfalto de muchas arterias acá del pueblo. Y a los efectos justamente de que no tenga ningún tipo de inconveniente posterior, estamos en esta primera etapa realizando recambios de cañerías en conjunto con la gente de la cooperativa de Montecomán. El municipio ha aportado una cantidad importante de caños de 75 milímetros, que son los que se están utilizando en este momento y posteriormente en algunos cruces de redes troncales de 110 milímetros también, que nos va a permitir mejorar no solamente la cantidad, sino la presión del agua que llega a los domicibles. Y esto, bueno, va a ir en un par de etapas más, hasta completarlo entre 16 y 18 kilómetros de redes que se van a hacer acá en el distrito, que, bueno, es un poco la premisa que nos planteó desde un principio nuestro intendente, Emil Félix, por eso la decisión también, obviamente, parte desde él y a través de él, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a través de Roberto Peña, que, bueno, es todo un equipo de trabajo en conjunto con, en este caso con la cooperativa, como para poder hacer esta obra. Esta es una más de las obras que esperan para los otros distritos también de San Rafael, ¿verdad? Sí, sí, el área nuestra trabaja en forma mancomunada con todos los distritos. Nuestra área es el área de agua potable de distritos, justamente. Hay alrededor de 35 operadores de agua potable diseminados en todos los distritos. Y entre uniones vecinales, cooperativas, juntas vecinales. Así que es una tarea sin fin. Estamos en este momento trabajando en Real del Padre, estamos trabajando en La Guevarina, estamos trabajando en Cuadro Vanegas, en Los Coroneles. Bueno, hay un menú muy nutrido de tareas por delante, en la isla de Río de Amante, en el Parque Marrero Moreno. Así que es una tarea que no tiene fin realmente. Pero bueno, repito, tiene que ver con la premisa que nos planteó desde un principio nuestro intendente de llegar con agua de calidad y agua potable a cada rincón del departamento. Para finalizar, como decías, cada rincón del departamento y ahora el recambio de las cañerías es para todo el distrito, ya sea recambio y las tuberías nuevas. Sí, sí, exactamente. Acá estamos, como decía Carlito Maunás recién, estamos trabajando en el recambio de las viejas cañerías de asbestos cementos, que eran de una sección más chica, inclusive que las que se están colocando ahora, que son de 75 milímetros, todo PVC, de primera calidad. K10, que es la cañería con una pared más gruesa, digamos, como para que tenga una mayor resistencia, digamos, también. Así que, digamos, el trabajo que se está haciendo es un trabajo a conciencia y, repito, en conjunto, como hacemos con cada uno de los distritos, en conjunto, en este caso, con la cooperativa de Montecomay y en otros casos, con las uniones vecinales o con las otras cooperativas.